¡Ole, ole, ole, ole! Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol La historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón su bravío capitán embriagado de salir reidón El galeón español llegó dejando una estrada en el mar El galeón español llegó dejando una estrada en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso dios que atracó Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su palo mayor Ya que la voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español El galeón español llegó dejando una estrada en el mar El galeón español llegó dejando una estrada en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar Al aire su bandera, se estampa señera, su mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El galeón español llegó, dejando una estela en el mar El Galeón Español llegó, dejándonos del año en mar El Galeón Español llegó, dejándonos del año en mar